Seamos novios, no importa. No quiero nada, ningún novio. Yo no quiero longos. ¿No quiere novio? No, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? De gana. ¿Para qué estorbo? ¡Holi! ¿Cómo están amigos de Facebook? El día de hoy estamos en el Parque Ceballos de Ambato. Pues vinimos hoy a un desfile que nos invitaron y pues nada. Estábamos dándonos una vueltita por aquí y se nos ocurrió la idea. Vimos a una señora que estaba vendiendo unas cositas y decidimos darle un regalo el día de hoy. Pero no estoy solo, hoy me encuentro con mi gran amigo El Longazo. Hola mi gente, ¿cómo están mis longos? ¿Cómo han pasado? Y también obviamente con Paulita. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¡Holi! ¿Cómo están? ¡Holi amigos de Facebook! Oye, entonces me van a acompañar. Busquémosle a la señora, ojalá no se nos vaya. Y pues ya que se voy a descansar ya. Sí, ya está tarde. Es una señora de la tercera edad que mira ya son casi 5 de la tarde y sigue vendiendo todo el día. La hemos visto por ahí, así que vamos a ayudarle el día. Vamos a ayudarle. Venga la bondad. A ver, ¿y dónde se fue? A ver, acá está, acá, 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 acá. Hola, mi señor. Hola. ¿Cómo está? ¿Desde qué hora está vendiendo? Desde mañana. Desde la mañana. ¿Cómo se llama? Mira, ahí le están viendo bastantes personas. ¿Cómo se llama usted? María Teresa de Oca. María Teresa. ¿Qué tiempo vende ya las gelatinas? Ya unos 5 meses que me vende. Vamos a sentarnos un ratito, venga. Es que le vamos a comprar todo, ¿ya? Todo. Sí, pero venga para acá, venga, compadre. ¿Le ayudo? Venga, le ayudo, ¿ya? Sentémosle, sentémosle. A ver, ¿dónde nos sentamos? Eso, traiga, acá, acá. Siéntese, siéntese. Ahí sí. Ay, ay, ay. Ahí sí, cuéntame. Madrecita. ¿Qué tiempo ya trabaja en esto ya? Ya unos 3 meses que... Oye, pero ¿y solo tiene estas? ¿No tiene más? Ya, este es el último. Ya, lo último. ¿Cuánto se hace promedio al día? Al día, no, 20. ¿20 al día? 20 al día sale el balde. ¿El balde, ya? El balde grande. O sea, esto es lo último que ya le queda. No, a veces sale unos 30. ¿30? Sale el balde. Ya, y con eso va a ser compritos para su casa. Para mí. ¿Ya? Decapar y intentan. ¿Y tiene nietitos? Sí, sí, tengo. ¿Para su novio también? ¿Tiene novio o no tiene novio? No, tengo novio. Yo soy soltero también. Busco una mujer independiente que gane 20. Usted, 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 vea, usted es entero. Yo soy enterito. Oye, ¿qué tiempo trabaja aquí ya? Desde que hubo la pandemia. ¿La pandemia? Después de eso me puse así. Y bueno, tenemos 6 gelatinas, ¿a cómo están? A 50. A 50, listo. Tenemos 3 dolaritos, pero no tiene más. Hay 2 dólares. 3 dólares, pero yo le veo muy poco. No tiene nada más. No tengo ya, este es el último. A ver, ¿quién quiere gelatina? ¿Quiere una gelatina? A ver, te. Le regalo unita. Coja unita. Gracias. Gracias. Cuidado. Venga, ahí está. Venga la abuelita. ¿Ya vendimos ya? Sí, ya vendimos. Rapidísimo. ¿Y ahora quién paga? ¿Y ahora quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién paga de los que llevó? A ver, le vamos a dar, mire. ¿Cuánto me dice que cuesta? Tiene que dar 3 dólares. 3 dólares. Vea, yo le voy a dar 20 dolaritos. ¿Está bien? Está bien. Revísele, revísele si está bueno. Le voy a cambiar. Este creo que está medio roto. ¿Dónde está el otro? Ahí está, revísele. Este no está roto ni nada, ya. Pase los dos de galera. ¿Cómo le revisa usted? Si está falso o no. ¿Quién es revisando el señor? ¿Qué le dicen? Estoy viendo si está bueno. Estoy viendo si está bueno. ¿Eh? Sonido. ¿Cuál rompe? No se rompe. Yo sé otra forma de probar si está bueno. ¿Cuándo es fácil rompe? Eso, eso. ¿Quiere conquistarle a mi abuelita? Miti, miti, dijo. ¿Qué diga? ¿Por qué? ¿Por qué diga? Entonces ya se puede ir a descansar tranquila ya. ¡Bravo! ¿Sí? ¿Dónde? Ya se puede ir a descansar. ¿No quiere? Vamos a pegarnos un... No, ¿para qué el vuelto? Es para usted. ¿Vamos a pegarnos un madurito? ¿Y ya merendó? Aún no todavía. Vamos a comernos un madurito ya. Sí. Es que mi nuera va a estar espera. Vamos con su nuera también. Ah, es que ellos están abajo. ¿A quién les giran? Quiere ser buena nuera mejor. Está a plan conquista. Ya conquista. Es que ya le gustan las mujeres emprendedoras. Cuidado con mi abuelita, señor. Usted sirve a la abuelita y a la nuera. Oiga, queremos de parte de todas las personas que... Ya que tiene voluntad, vaya a traer la café. ¡Eh! Ven trayendo unos maduritos para comerme aquí mientras conversamos. ¿Cómo? Nosotros, sí. Cuatro maduritos. Tres maduritos, traigas. ¿Cuánto queso? Quiere vuelta a llevar, no está mi bebé que no puede con la rodilla. Vuelta quiere ir a llevar a mi bebé. ¿Y dónde vive usted? Yo vivo más allá de Santa Rosa. Santa Rosa. Está lejos. Y todos los días viene en bus y va en bus. Ah, va en bus y me voy en bus. ¿Viene con el...? ¿Cuántos años tiene usted, madrecita linda? 78 años. ¿Cuántos? Se le ve jovencita. ¡78! ¡38! Bien vivido. A mí me dicen que todavía estoy joven. Sí, yo le veo jovencita, no quiere que le invita a bailar. Todavía me voy a buscar un novio, dicen. Ya, pues. ¿Para qué? Seamos novios. ¿Dónde? Seamos novios, no importa. Nadie quiere nada de ningún novio. Yo no quiero novios. ¿No quiere novios? No. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? De ganas. ¿Para qué estorbo? ¿Está bien o está mal? Está bien. Ah, para más de sufrir y sufrido. Ya no quiero más sufrir. Ya, ya no quiere más sufrir. Ya, ya no quiere sufrir más. Pero bueno. Yo solita, si quiero compro, si quiero, me voy a donde yo me voy. Ah, bien, no es mal, ¿eh? Yo sí le voy a dar permiso. Sí le voy a dar permiso que salga. Acá que usted ha sido mi padre. Dice que quiere ser el papacito. Acá yo tengo papá. No, no, no papá. Papacito. Ese me hagan dedos considerados. Oye, ¿y usted se casó alguna vez? Claro. Sí, ¿y cómo pedían matrimonio? ¿Con vacas? ¡Vamos, Maduro! Viva, viva, viva. Venga ahí. Vamos a comernos los maduritos. A ver, coma. Pero usted, pues. Es para usted, Madrecita. Aquí nos comemos entre todos. Ya, ya. Ya coma, coma nomás. A pecho en mano. Ah, sí, eso. Ya, ya, ya. Estoy de bueno, meto la mano. Eh. ¿Quiere quesito? A ver, a ver. La nuera, bien del plato. A ver, yo le doy. Miren la boquita. No. No. Yo le doy a guagua para que me den la boca. Al guagua den la boca, hermano. ¿Quería ser romántico? ¿Cómo ser romántico? Dándole de comer en la boca, pues. No, bonitico. No quiero decir, tengo mano. Le quería conquistar. Ahí le dicen el longazo. El longazo o el longo. Longo, pero no. Un longo es que... ¿Qué es Warby Mandash? ¿Usted mismo, por si acaso? Yo no soy Warby Mandash. ¿Qué es Warby Mandash? ¿El mandazo por mujer? Ah, él es Warby Mandash. Yo soy Warby Mandash. Eso sí es. Y bien Mandash. Bien Mandash. Bien Mandash. ¿Pero está bien o no? Sí está bien. ¿Cómo va a ser Warby Mandash? Oiga, qué bonito. A ver, le he podido ayudar, aunque sea, con un poquito. Incentivamos a todas las personas que nos miran también que lo hagan, ¿no? Que en nuestro canal de YouTube, por ahí, para que también le vengan a hacer el gasto cuando sale todos los días, ¿no es cierto? Sí, mañana vamos a bajar. Ok, a este parque mismo. Bye, gracias, gracias. Y bueno, nosotros también nos despedimos. Seguimos aquí comiendo del madurito. Bye. Dios le pague una vez más. Nos vemos hasta un siguiente video. Chau, chau. El barrilete. Toda la gente que está aquí me quieres dar en la boca. Bye, bye. Ya nos vemos, mi señor. Cuídese mucho, ¿no? Ya, señorita, yo le pague. No, irá. No irá a comprarle un almuerzo al marido, no. ¿Lo tiene? Yo tengo marido. Ya. De una. Vamos. Bye. Cuídese mucho. ¿Me puede dar un... Eso. Bye. Gracias. Ya nos vemos. Chao, cuídese. Bye, cielito, madrecita. Está bien. Muchas gracias.